Te jodí bastante mal allá en Empire. Olvídalo. No. Siempre me cubriste. Gracias. Mira, no te llamo hermano solo porque me gusta como suena. Debo irme. La milicia vendrá pronto. Casi me olvido por qué estaba yendo hacia allí. Un tipo de la milicia que conozco cree que hay un núcleo explosivo escondido en alguna parte del almacén de Bertrand. Vale la pena fijarse. Véjame, no te llamo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sóbrese! Nada. Lo lamento, amigo. Mira, tal vez deberíamos dejarlo por hoy. No, no hay un almacén más. Tiene que haber un motivo para tanta oposición. ¡No me hagan! ¡Vamos, muchachos! ¡Protejan la mercadería! ¡Dios! ¡Salva, pederista! ¡Esperanza, p***o! ¡No me hagan! 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 ¡Adeja, Tadami! ¡¿Qué demonios es eso?! ¡Tengo que dispararlo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Está volvido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Atrápelo! ¿Adivina qué es Zeke? ¿Nada bueno? Oh, sí. Algo muy bueno. Y con un adicional. Parece el portafolios de Bertrand. Creía que Bertrand había creado estos monstruos solo para volver a ganarse el respeto de Numarey. Pero no. Dios, hay mucho más de lo que pensaba. Veo facturas de conductores obligados para enviar a distintas partes del mundo. Superhéroes empaquetados como mercadería en venta para cualquier general con dinero. Es irreal. Este tipo, por su propia cuenta, va a iniciar una nueva carrera armamentística. Todos los países luchando por controlar personas de destrucción masiva. Es demasiado. ¿Realmente todo esto puede ser por el dinero? ¿Intenta comprar respeto? ¿Pagar para entrar al cielo? No. Un tipo como ese solo quiere salvar al mundo con la espectacularidad de un paisaje del Viejo Testamento. Pero hay algo que no estoy viendo. ¡Es él! ¿Así que... ¿Qué había en la caja? Todavía lo estoy pensando. Tienes vos de cansado. Deberías pasar por aquí y relajarte. Sí, tal vez sea lo mejor. Te mostraré mi nuevo núcleo. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Te me quiera! Gracias.